Este sexto de los reyes trae cola. Los reyes al borde del divorcio según la prensa portuguesa. El peligro que tiene una cobra. 58 años como 58 soles. Banderas los cumple volviendo a sus orígenes. Rosa Benito recupera la sonrisa. Está radiante. ¿Por qué será? ¿Quién está haciendo florecer a Rosa? Vaya verano. Muy buenas tardes. Bienvenido a Vaya Verano, que es viernes y hay que venirse arriba, que comienza el fin de semana. Y aquí tienen, bueno, pues la, no sé, el primer aperitivo, el primer incentivo para venirse arriba. Tenemos en directo en Sevilla nuestra Cristina H con las Alazán. Por favor, qué alegría. Sergio, qué alegría te da que tenga yo Alazán hoy aquí, porque sé que hay amistad por medio. Y qué mejor forma, es verdad, de comenzar el fin de semana con alegría, con Alazán en nuestro programa. Pues nosotras encantadas de la vida y que nada, nos vemos. Que nos mováis, que vamos a venir con mucho ritmo ahora. Vaya tela, vaya tela. A lo que se viene. Vaya tela, besitos. Venga, pues no nos movemos de aquí. Vaya tela y vaya verano que estáis pasando todos con nosotros. Muchas gracias por los datos de audiencia de esta semana. Como bueno, que es que estamos encantados. A nosotros nos seguí. También sé que estáis siguiendo Elisa de Ribombrosa. nuevo capítulo esta noche. Y Elisa ya está dispuesta a desenmascarar a la mala malísima, a Lucrecia. Adelanto. ¿Qué quería Lucrecia de vos? Lucrecia había descubierto la existencia de la estrella marina. Se trata de un diamante muy preciado. ¿Un diamante? Me obligó. Quería que yo la robase para ella. ¡Ay, qué tierno! Soplando sus tres velitas. Tan guapo, tan bien peinao. ¿Quién será este niño? Vaya verano. Bueno, esta semana es noticia la ruptura de Alba Carrillo y David Vallespín. Y ella ha dado una causa curiosa. Fonsi Nieto. Sí. ¿No? Gracias, Jorge. Así es. Ella dijo ayer que Fonsi Nieto había influido mucho en esa ruptura. Pero es que hoy hemos conocido otros motivos. Otros motivos. Aquí tenemos el titular. Chance lo dice. Que hay otros motivos y lo pone entre comillas. ¿Cuáles son esos otros motivos? ¿Cuáles son? Pues resulta que se dice, se comenta, que los padres de Alba Carrillo y en concreto su madre, Lucía Pariente, conocido ya por todos. El apellido le viene bien, Pariente. Pariente, porque es su madre. Eso es. Resulta que han influido en esta relación, que parece ser que han mal metido un poquillo. Bueno, pero esto es la historia que siempre se repite, porque siempre se ha dicho que Lucía Pariente con Feliciano y con Alfonsi también influyó. Se vuelve a repetir la historia. Y entonces Alba Carrillo, con quien se cura todas las penas. Bueno, esto a mí me ha llamado la atención, porque es que ella, para consolar, se ha llamado a... Bueno, es que para consolarte una ruptura tú tienes que llamar al que tiene que ser tu mejor amigo o mejor amiga. Un comer helado de chocolate. Nosotros nos hemos sorprendido mucho, igual que se van a sorprender ustedes, porque esa mejor amiga en la que ella se ha refugiado es nada más y nada menos que Rocío Carrasco. Así es, Sergio, y las dos tienen problemillas, no solo Alba Carrillo. Las dos han contado su cena. Pues la cena divertida no tuvo que ser. Un poema, vamos. Un problema, un problema, un problema. Alba Carrillo acaba de cumplir años más sola que la una. Nada más que hace falta echar un vistazo a sus redes. Pero, ¿quién le queda en este difícil momento? ¿Quién es su hombro sobre el que llorar tras la ruptura con su chico? Pues ella, Rocío Carrasco. Aunque no lo crean, la modelo y la hija de la jurado conservan una amistad desde hace años. Y aunque no son precisamente uña y carne, sí saben lo que es estar cuando se las necesita. Cuéntame qué te pasa. Rápido y sin ganas de decir ni pío abandonan el restaurante. Pero es que, claro, seguro que ya lo habían dicho todo. Sin duda, el tema estrella la triste ruptura de Alba y David Vallespín. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Quién nos lo iba a decir? Ahora que parecía que Alba había encontrado a su media naranja. Es que las relaciones se ven al tiempo. Y la patita la enseñamos cuando la enseñamos. Mientras tanto... Vaya, a Lucía Pariente, la madre de Alba parece que no le ha pillado por sorpresa. A ver, desengaños y los que nos quedan, morena. Soy muy cariñosa, soy... creo que de lo mejor. Alba va de desengaño en desengaño. Si es que ya saben lo que dicen, que el hombre es el único que tropieza dos veces con la misma piedra. Y de eso, bien sabe ella. Volvamos a la velada, porque Rocío Carrasco también tiene mucho que contar. A la hija de la jurado le siguen lloviendo las críticas. Creo que está viviendo en una burbuja que está sola. Está sola y no se comunica. Qué lástima que no se comunique. Porque hablando se arreglan todo. El que fue diseñador de su madre no comprende la actitud que está mostrando Rocío. En Chipiona están esperando que ella diera su visto bueno para abrir el museo, que es lo único que hace falta. El museo es un legado. Muchos frentes abiertos, rupturas, críticas... Y los que nos quedan, morena. Pero todo se ve de otro color si siempre hay un amigo al lado. Pues a todos los disgustos, Rocío Carrasco tiene que sumar uno más. Y es que estos días que se habla tanto de Rocío Jurado, resulta que su nieta Rocío Flores ha colgado este mensaje en sus redes sociales. Lo que sí digo, y a boca llena, es que estoy muy orgullosa de mis raíces paternas y maternas. O sea, que ella habla de sus raíces, de su abuela Rocío Jurado, de su abuelo Pedro Carrasco, de los padres de Antonio David, de su padre... Pero hay algo más en el mensaje, fíjense. Ahí vamos. Ahí vamos a verlo, venga. A ver, aquí está. Papá, gracias por los valores de educación que nos has dado, gracias a eso no voy a caer tan bajo. Estoy muy orgullosa de mis raíces maternas y paternas. Y tengo una tía abuela que se llama Gloria, de la cual yo sí me acuerdo y tengo mucho que agradecerle porque es la viva imagen de mi abuela. Hace referencia a varias personas de su familia. Pero, mamá... No aparece por ningún lado, así que, bueno, de nuevo se reabren los frentes en esta familia y Rocío Flores lo tiene bastante claro. Pero bueno, estamos a viernes, gracias. Y hoy toca bailar. Miren ustedes, estábamos antes en Instagram en directo y la gente diciendo... A la ZAN, a la ZAN, ¿cuántas son? Dos, tres, dos... Aquí tenemos a la ZAN de aquí, de Canarsu, miren. Con los ojos de la ZAN, ¿eh? No se envenen a alcanzar a la... Es que esta canción es, cuando tú estás de fiesta... Es de siempre, de toda la vida. Sí, cuando tú estás ya de fiesta, muy cansada y viene el bajón, ponen esto... Y es que todo el mundo se viene arriba, Cristina. Y nosotros queremos que todos los espectadores se venga todo el mundo arriba, que estamos en viernes. Sergio, pues entonces, escuchad, escuchad. Vámonos. Uno, dos y tres. Como tú prefieras, quieras, lo que me pido te doy. Como tú prefieras, yo me entrego hoy. A tu lado, sin pesarlo, yo me voy. ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a quitar los zapatos porque no puedo más. No pueden más con los tacones porque están aquí en el césped. Venga, vamos a quitar los tacones, vamos. Es que a quien se le ocurra meterse en un césped con un paso-tacón. Pero ante todo femeninas y coquetas, como tiene que ser. Sí, pero esto pasa como en las bodas, Sara, que va una a las bodas y los tacones se meten en la tierra y es incómodo. Y en las bodas gitanas, ¿sabes lo que hacemos al final? ¿Nos ponemos unas apargatas? ¿O descalzas? ¿Qué más da? Más bien descalzas. ¿Cómo vamos ahora? Por naturales, como tú ya mismas. ¿Sí que no hay más? Mira, pues ya estamos las tres planitas, cómodas, en el césped. Mira qué bajita y qué cómoda estamos, ¿verdad? Así es que las mujeres nos complicamos mucho, mucho. Totalmente. Contadme vuestro nuevo single, que estáis contentísimas, que es el que acabáis de escuchar todos y promocionándolo. Promocionándolo, gracias a Dios ha colaborado nuestro amigo y compañero Maki. Y la verdad que tiene un montón de visitas. ¿Cuántas visitas lleva? Sí, es que ella siempre dice de a lo mejor 10, 20 millones. Estoy diciendo que vamos para el millón, pero ojalá tuviésemos 10 millones. Pero bueno, la verdad que va muy bien. Muy contenta con nuestro single, que es muy bonito, y bailarlo y cantando. Es que no podéis negar que estáis contentísimas. Tantos miles de seguidores, tantas visitas en internet. Vamos a ver, yo me voy a aclarar. Hoy va a ser el día en que me voy a aclarar. Y seguro que tú también, en serio. A ver, a ver, a ver, a ver dónde va. Azúcar Moreno es tú. Mis hermanas, los chunguitos son mis hermanos y todos son mis tíos. Y todos nosotros somos sus tíos. Más fácil, yo creo que. O sea que tú eres tía de Encarne. Eso es. Azúcar también. Azúcar Moreno, las tías de Encarne. Y los chunguitos también, sus tíos. A ver, mi madre, el hermano, es hermana de ella y de los... Mira, más lío que sí, la sobrina de todos. Es la sobrina de todos y hasta tampoco hay que complicarse tanto. Y tú, la hermana de Azúcar Moreno. Eso, ¿es tú de los chunguitos? Claro que sí. Ya nos vamos situando, ¿no? Hombre, poquito a poco. Es fácil. Es que son tantos artistas en esta familia que los teníamos que aclarar. A ver, próximas fechas, por favor, para poder ir a veros. Mira, el día 14 estamos en Toledo. El 17 estamos con Maki también en Leganés. El día 24 en Titurcia. Bueno, ya es que no puedo traer la gente. Ella la GPS, la GPS del grupo. Porque yo, mira, lo mío, el tema del internet y el tema de los bolos, la verdad es que no me acuerdo mucho. Ella solamente ponemos el micrófono, el vestido y que salga. Tampoco eso, mujer, pero bueno. No es verdad, la GPS del grupo. Vamos a terminar con Arte, como hemos empezado esta conexión en directo. Vamos con Arte, venga. Como tú prefieras y quieras, lo que me pidas te doy. Como tú prefieras, yo me entrego hoy. A tu lado, sin pensarlo, yo me voy. ¡Ale! Besitos. Yo beso, lo vemos. A escucharla. ¡Ay, qué tierno! Soplando sus tres velitas. Tan guapo, tan bien peinao. ¿Quién será este niño? Demensa felicidad. Vaya verano. ¡Ay, ay! ¿Quién es este chiquillo? Mira, tiene la oreja un poquito disparada. Tiene la orejilla ahí un poquito disparadilla. Pero por favor, y esos mofletes que dan ganas de agarrarlo. Escúchame, y la raya bien hecha, que esa se la hizo su madre, pero de esto de pegar con la lengua. Y un poquito de limón. Bueno, y esa carita. Yo cuento aquí, no sé si son dos o tres velas. Tres, mira. Una, dos y tres. Bueno, pues tres velitas que sopla este niño tan tierno. Que a ver si ustedes averiguan quién es. A ver si vosotros sois capaces de adivinar de quién se trata. Hoy cumpleaños, hoy cumpleaños. Primera pista. Eso es verdad. Primera pista. Luego, mejora con el tiempo. O sea, es así. Es andaluz, malagueño. Y a ver, da tú una pista, que la estoy dando yo toda. Yo que sé, cofrades. Cofrades, venga, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué más? ¿Ha comprado un teatro? Uy, ya, ya, es que ya tienen que saberlo. Lo he regalado, venga. La solución, vamos a verla. ¡Ay! Hoy cumple 58 años. Oye, qué 58 más bien llevado. Yo filmaría. ¿Puedo firmarlo yo también? Pero es que fíjate que cuando hizo el rodaje de Picasso, como que envejeció, pero es que de nuevo... ¿Por qué se metió en el papel? Pero es que de nuevo está como muy joven. Mira qué bonito lo que han hecho nuestros compañeros. La tarta, los 58 años dorados. Es verdad que este año ha sido un poquito agridulce, gracias. Sí, un poco difícil. El fallecimiento de su madre. Sí, fue la despedida de su madre, pero también ha sido un año feliz para él. Ha vuelto a rodar con Almodóvar. Vuelve a su tierra. Y es que no hemos dado cuenta que él está regresando a Málaga. Deja con él para volver a Andalucía. Porque él es muy de aquí, muy Andalucía. Pues venga, muchas felicidades, Antonio. Que lo disfrutes. Antonio Banderas cumpleaños cumpliendo sueños. El más malagueño de los actores internacionales llega a los 58 en un momento dulce de su vida y su carrera. Pero como siempre, sin perder sus orígenes. He tenido que raptarte para que puedas conocerme a fondo. Estoy seguro de que entonces te enamorarás de mí. Antonio se encuentra ahora mismo inmerso en el rodaje de Dolor y Gloria, la nueva película de Almodóvar. Un título que podría reflejar los últimos 365 días en la vida del actor. Porque no todo ha sido de color rosa en este último año. En noviembre, Antonio pasa por el trance de perder a su madre, Doña Ana. Se lleva no solo el cariño de su familia, también el de sus amigos que la quisieron bien. Un doloroso momento que Banderas comparte con la mujer que le ha dado tranquilidad y estabilidad tras su divorcio de Melanie Griffith, con Nicole Kimpel. La pareja no tiene boda a la vista, pero sigue tan enamorada como siempre. Sí, me encanta todo el estilo. Y a nosotros, y a nosotros. Incluso caracterizado como Picasso. El haberme metido en su piel ha sido un privilegio. Un privilegio y un papel con el que Antonio alcanza la gloria. Antonio Banderas y Penélope Cruz, nominados a los Emmy 2018. Y que le permite rodar en su Málaga de su alma. Porque el amor de Antonio por su ciudad natal no es postureo ni es de boquilla. Tan implicado está que incluso se ha empeñado en traer lo mejor de Broadway a la Costa del Sol. Y después encima me he comprado un teatro más, no he comprado. Pero sí, sí, porque lo estoy arreglando, he encontrado una magnífica forma de arruinarme. Banderas cumpleaños cargado de ilusiones. Tal vez ese sea el secreto para mantenerse así de estupendo. Antonio, te queremos una jarta. ¡Felicidades! Pues muchas felicidades y seguimos en Hollywood. Oye, hay que ver el divorcio de Brasby. Angelina Jolie es como Kramer contra Kramer. ¿Se acuerdan de aquella película como era? Pues prácticamente. Vamos a explicarle un poquito. Angelina Jolie el otro día que denunció. Gracias. Que Brad Pitt no pagaba la pensión alimenticia de su hijo. O sea, hace como dos años que se separaron y dice que desde aquel momento no había pagado el hombre ni un centavo. Vale, bueno, pues en teoría ya había presentado una denuncia y ahora viene la respuesta de Brad Pitt. De Brad Pitt. Vamos a verla, venga, la respuesta de Brad Pitt. Brad Pitt asegura que ha dado a Angelina Jolie más de 9 millones de dólares desde su separación. 9 millones de dólares. Sí, y yo lo he leído. Le ha dado 9 millones de dólares para pagar facturas, para que se compre una casa para donde vivir con sus niños. Sí, con los 6 hijos. Y le ha pagado la manutención alimenticia. Eso es lo que dice él. Pero claro, ahora tendrá que presentar facturas, albaranes, todo eso. Para demostrarlo. Para demostrarlo. De todas maneras, el abogado de Brad Pitt ha dicho que Angelina Jolie es manipuladora y mentirosa compulsiva. Te digo una cosa, pero vamos, que Brad Pitt se ha llevado un montón de disgustos esta semana. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Algo más te puede pasar? Sí, sí, sí. Que salgan tus compañeros de la adolescencia con los que viviste en un piso y digan que eres sucio. Pero vamos, eso le puede pasar a cualquiera porque ninguno en la adolescencia compartiendo piso. No, pero ¿qué dice? Pulcro han sido muy pocos. Que competían para ver quién se duchaba menos. ¡Ay, qué asco! Y siempre ganaba Brad Pitt. ¡Ay, qué asco más grande! No me pega nada de este hombre, de verdad. Pero sí que con los rubilos. ¿Por qué? ¡Ay, lo impoluto que lo vemos! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¡Ay, qué poco pega esto! Bueno, pues nada, esto va a dar para muchos capítulos. Bueno, y capítulo el que hoy nos hemos encontrado en la prensa portuguesa. Si hoy se dan ustedes un paseo por los kioscos del país vecino, encontrarán que nada menos que en tres revistas de gran tirada de las conocidas de Portugal aparece este titular. Los reyes al borde del divorcio. Los portugueses se basan en el beso, no beso, el pico, no pico, y dicen que eso es un indicio de que algo va mal en el matrimonio. En la cobra. Míralo, aquí está la cobra. ¿Ustedes creen que este gesto inoportuno, espontáneo, tiene base para creer que don Felipe y doña Leticia se plantean divorciarse? Fíjense, hay más datos, ¿eh? Hay más datos. Ya no es solo en Alemania, también en Portugal lo dan por hecho. Los reyes al borde del divorcio. Sonrisas esconden un nuevo escándalo. Apoyan la idea en dos hechos. Por un lado, la supuesta cobra de don Felipe a doña Leticia. Está dando mucho que hablar en el país vecino, casi tanto como la de Bisbala Chenoa. El otro detalle, desde este momento no se ha vuelto a ver a doña Leticia. Antes de la presunta cobra, la reina visitaba el mercado. La reina asistía a un concierto en familia. La reina en la recepción de la almudaina. La reina en el puerto. Después de la presunta cobra, el rey solo. El rey solo. Y el rey en esta lancha con su madre, doña Sofía. Pero oiga, ¿qué doña Leticia puede estar disfrutando de sus hijas mientras don Felipe navega? ¿Entonces por qué insiste la prensa portuguesa en el supuesto divorcio de los reyes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te callas? Hasta en tres revistas lo insinúan. Pero nosotros tenemos las pruebas, queridos vecinos, de que os estáis equivocando. Primera prueba. El recibimiento del rey a la reina con una sonrisa de oreja a oreja. Feliz. Miren qué cara tiene don Felipe. Segunda. Las evidentes caricias de doña Leticia. El brazo que sujeta a don Felipe. Tercera. Después de la cobra, no se habla del tema. Naturalidad. Solo hay sonrisas. ¿No es verdad que la reina está un poco tensa y con la mirada un poco perdida? ¿Estará pensando en la cobra? Cuarta. Después de la cobra, entre los reyes hay tanta confianza que no necesitan ni mirarse. Que no hace falta ni una mirada de complicidad. Ni aquí, ni aquí. Queda claro, ¿no? Hay una mujer muy conocida en este país que últimamente la vemos sonreír más de la cuenta. Como radiante, como que ha florecido, como que está muy feliz. Y resulta, estamos hablando de Rosa Benito, y resulta que buceando en sus redes sociales nos hemos encontrado con esta foto. Toda esta foto que comparte con un caballero desconocido, pero fíjense en los ojitos de ella, ¿eh? Esa carita indica muchas cosas y, bueno, si va acompañada del titular de lectura, más todavía. Rosa Benito recupera la sonrisa junto a su nuevo amor. ¿Es así o no lo es? ¡Vaya verano está pasando Rosa Benito! La ex de Amador se ha liberado de los lastres del pasado y se ha revelado como una auténtica disfrutona. Feliz con la familia, feliz con las amigas y feliz con un nuevo amor. Qué importante es que la gente te haga reír, amando la vida siempre. Este misterioso varón del que apenas intuimos el pelo rubio con sus canas y unas gafas de sol, provoca en Rosa esta sonrisa radiante y esta mirada con chispitas. Las miradas también hablan. Claro, no hemos tenido más remedio que lanzarnos de cabeza a sus redes para tratar de averiguar más sobre el hombre misterioso. ¿Quién es ese hombre? Y yo me pregunto, ¿de quién será ese pie que se ve por ahí? Y nosotros, y nosotros. Rosa da pocas pistas sobre el señor en cuestión, pero sí tiene su muro plagado de mensajes optimistas. Ese tipo de mensajes que te da por escribir cuando tienes una nueva ilusión. Una ilusión y quince años. La vida es corta. Sonríe a quien llora, ignora a quien te critique y sé feliz con quien realmente te importa. Rosa, mirando al futuro. Suelta lo que pesa, ama lo que tienes y agradece lo que llega. Será el amor, será el amor. Las miradas también hablan. Cinco años después de romper con el hermano de Rocío Jurado, Rosa sigue aparentemente sin pareja. Hasta ahora... Mi vida no es perfecta, pero tiene momentos maravillosos. Y lo mejor, Rosa, es que todos los compartes. A ver si pronto desvelamos... ¿Quién es ese hombre? Bueno, estábamos aquí ya bailando porque ya está suena... ¿Esta es la nueva canción? ¿Esta es la nueva canción de quién? ¿De Maluma? Bueno, el videoclip tiene tela, ¿eh? El videoclip va a traer comentario y va a traer polémica. ¿Por qué hemos traído la canción esta de Maluma? Hombre, te voy a contar la polémica. Es que se lleva semanas hablando de esto. Es que resulta que el muchacho, la portada del single, era él en una cama con siete, no enanitos, sino mujeres. No me cojo casi todas las que hay en el videoclip. Claro, claro, el videoclip, el videoclip están también. Tremendo, o sea, que va a traer polémica este videoclip y la nueva canción, que se llama como... Mala mía. Mala mía, bueno, sonará como todas las de Maluma, que además dentro de poco estará en nuestra tierra. Y ya tendremos oportunidad de preguntarle si hay polémica, si no hay, si hay algo detrás o no. Ustedes opinen en casa, cada uno libre de ver lo que ha hecho. A él le da igual, vaya, a él le ha dicho que a él le da igual lo que diga. A él le da lo mismo. Bueno, a nosotros lo que no nos da igual es las imágenes refrescantes de nuestros famosos que vamos a disfrutar ahora. Hay muchos escondidos, fíjense. Y mientras tanto, su buena pasión vega que presenta cuando amanezca a volar, extraído de su último trabajo 40 quilates, con el que está de gira por las principales ciudades de España. Yo vivo de milagros, de abrir la jaula, lanzar tonadas, montar un circo, pintar estela. Yo vivo por la cara que se le quedan a los gigantes cuando me escapo, cuando me escapo de sus cadenas. Yo vivo del abrigo de los gorriones que viven en frío, que hasta has venido buscando amor. Yo vivo del abrigo de las estrellas, tras los olivos, cerca del río. Bueno, pues ya tienen misterio para todo el fin de semana. ¿Qué hacía Maros Tarcevic en el agua? Porque nosotros estábamos viendo las imágenes y estábamos viendo ahí una cosa un poco extraña. Bueno, será la arena, me está diciendo por aquí, será la arena en el bañado que pica mucho. Bueno, son gajes del fin de semana. Nosotros esperamos que ustedes disfruten de un fin de semana maravilloso. Los que quieran acercarse a la feria de Málaga, tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Y nosotros nos vemos el lunes, a la una y media, en directo en Valla Verano. Y es el momento de dar paso a nuestros compañeros de Noticias Mediodía, que ya está Juan Carlos esperándome. Buenas tardes y buen fin de semana. Hola, Sergio, estaba tomando nota de tus recomendaciones, a ver qué pasa. Buen fin de semana y buena feria si te quedas. Muchas gracias. Vamos a comenzar ya Noticias Mediodía con algunas de este viernes. Comenzamos.